¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Antes de nada, anda que no molaría que pusieran una actualización en la cual pudiésemos seleccionar a este Gohan-san con el traje de Goku, que la verdad es que está muy, muy guapo. Me vais a escuchar de forma diferente y es que hemos cambiado el micrófono y ahora lo tengo más en la boca porque así lo prefiero más para los streams que hacemos en Twitch y demás. Y muchos, ya sabréis que aquí nos hemos pasado la versión de PlayStation 4 del Dragon Ball Z Kakarot y ahora estamos jugando en la de Xbox. ¿Por qué? Porque se puede jugar en 4K a 30 frames y la verdad que el juego se ve genial. Otra de las cosas que me preguntáis es cómo no he llegado ni siquiera a liquidar a Nappa y a Vegetta y tengo el nivel 181 con Gohan. ¿Utilizo mods? ¿Utilizo trucos o algo? No. Simplemente utilizo el contenido descargable y como ya sabéis podéis ir a hacer la misión de Bills y Whis y desde aquí vais a poder, pues bueno, pues completar algunas cositas que realmente van a ser increíbles como conseguir los objetos agua mega sagradas y super sagradas, ¿vale? Que lo que hacen es darte muchísimo nivel y subírtelo de golpe. Eso me permite a mí completar antes la historia. ¿Dónde me podéis ver completar el Dragon Ball Z Kakarot para Xbox? De tranquilidad, tranquilitos y sin problemas. Pues bueno, pues lo podéis comprobar, lo podéis ver en mi canal de Twitch o mi canal de Mixer que tenéis en la descripción de todos los vídeos. En la descripción pondré directos Twitch, podéis entrar, podéis seguirme y podéis preguntarme cualquier cosa acerca del juego. Estoy pasándome la versión de Xbox. De hecho, tengo el Xenoverse 1 y el Xenoverse 2 en Xbox y espero completarlo. Bien, dicho esto y habiendo enseñado la introducción, hoy vamos a hablar de algo realmente increíble y que he preguntado en Twitter. Y he intentado aclarar en Twitter, ¿no? Y a la medida que vamos a hablar de esto, vamos a ir mirando la historia un poquito y completándola. ¿Os acordáis de que hace tiempo os subí un vídeo en el cual os hablaba de la nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot, ¿verdad? Os decía que va a haber un modo online y que ese modo online va a traer un modo de juego que va a ser... Madre mía, es que estoy super chetado. Le meto un golpe y lo reviento. Bueno, en ese modo online hablábamos de que íbamos a tener un modo que iba a ser de cartas y lo que íbamos a conseguir en esas cartas... No escucho las voces. Me parece increíble. Algo he tocado con los cascos, tengo que arreglarlo. Bien, en ese modo online íbamos a utilizar un sistema de cartas diferentes a las cartas que se suelen recolectar en el Dragon Ball Z Kakarot y que iba a estar muy pronto. Nosotros creíamos que iba a estar en forma de actualización gratuita, ¿vale? Pero, al parecer, el tema del coronavirus y todo eso ha hecho retrasar este gran avance, este gran acontecimiento. Y, en su defecto, vamos a tener que esperar y no se sabe nada del modo online, del modo de cartas. A mí me gustaría, a mí personalmente me gustaría que el modo de cartas lo sacasen cuanto antes. No sé si va a estar con el DLC 2, creo que sí. Ya sabéis que el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot va a tardar en ser lanzado. Que el Dragon Ball Z Kakarot DLC 2, pues bueno, pues por el tema del coronavirus también se ha visto afectado, pero que ya están a tope. Pues bueno, pues intentando traer este DLC que promete ser apasionante. A ver, un momento. Vale, nada. Promete ser apasionante este gran DLC y que vamos a estar a tope con el Dragon Ball Z Kakarot, pero a tope, a tope, a tope, completando todas las escenas del juego, completando los DLCs. Y ya sabéis que el DLC 2 va a traer la batalla de Freezer, se espera, la resurrección de Freezer o algo en respecto a la resurrección de Freezer. Y que, aparte de eso, vamos a tener también, pues bueno, pues lo que viene siendo el Super Saiyan Blue desbloqueado. Despertar de un nuevo poder, parte 2. El Super Saiyan, pues bueno, pues Blue. Estaría muy, muy bien traer el Super Saiyan Blue aquí en el canal. Sería realmente increíble, ¿vale? Nosotros, mientras esperamos al DLC 2, vamos a completar en versión de Xbox el DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Y el Dragon Ball Z Kakarot, la historia en 4K. Podéis seguirme en el canal de Twitch, podéis estar a tope en el canal de Twitch. Y básicamente, vengo a hacer este vídeo porque no se sabe cuándo va a salir este nuevo evento de Dragon Ball Z Kakarot. Y se espera que el modo online, que el modo de cartas, pueda venir con el DLC 2. En un principio no han dicho nada de si va a ser de pago. Parece que vuelve, o sea, que va a estar gratuito. Pero claro, no sé decir si va a estar gratuito realmente o no. O si tendremos que esperar a cualquier cosa. Estaremos conectados en el canal, estaremos a tope en el canal. Espero que, bueno, que esté esta gran actualización, este modo online de cartas de forma gratuita para agosto. Calculo que para agosto podrá lanzarse. Tendremos que ver la nueva revista de V-Jump. Y ya sabéis que hay un nuevo evento, que es una nueva actualización gratuita. Que es el DLC del Xenoverse, que es a lo que vamos a jugar también, ¿no? Se vienen muchas cosas bastante chidas. Y las vamos a vivir aquí en el canal. Todos juntos. Y para eso necesito que le deis like a este vídeo. Que le deis a tope de power. Y bueno, ¿qué os parece si lo que queda de vídeo jugamos un poquito con Vegetta y con Nappa? Porque no me van a durar nada. No me van a durar nada. Este juego es una obra de arte. Tenéis también disponible el palo de Taopai Pai. El pilar de Taopai Pai. Madre mía, Nappa. ¿Se carga un pueblo? ¡Ojo, Nappa! ¡Nappa, tío! ¡Nappa! ¡Uf! ¡Qué malo, Nappa, tío! ¡Ojo! No se me oyen aquí las voces y lo tengo que arreglar. Creo que es algo de la Xbox. Creo que es algo de la Xbox. Del sonido en 7.1 o algo así. Puede ser, ¿eh? ¡Ojo, eh! Vale, no hay nada. No, no, no. Sale simplemente Piccolo. Muy importante que miréis las misiones secundarias que tenéis en el Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Muy importante. Mirad las misiones secundarias. Miradlo todo porque normalmente en el Dragon Ball Z Kakarot suelen haber bastantes cositas. Misiones secundarias y cosillas que os podéis perder. Luego con la máquina del tiempo lo podéis ver. Pero es que en 4K este juego se ve realmente increíble. Tiene como que más gráficos. Me parece realmente brutal. Espero que este juego esté disponible para PlayStation 5. Que esté disponible para la famosa Xbox Series X. Y lo disfrutaremos y lo jugaremos aquí en el canal, obviamente. Quiero que de este vídeo os quedéis con lo importante que es el DLC 2. Bueno, es la nueva actualización gratuita que tendría que venir y que promete ser apasionante si es que la lanzan. Qué bien se ve. Me encanta. Pero me parece que me van a reventar. No sé qué pasará si juego al 180. No sé qué pasará si juego al 180, pero puede venirse bastante chido. Es decir, puede venirse bastante chido, gente. Bastante, bastante chido. Con lo cual, pueden haber cosas realmente chingonas. Se pueden hacer cosas chingonas. A ver. Ojo, eh. Cuidado. Se ve muy bien. Se ve muy bien, gente. Se ve muy bien el Dragon Ball. Increíblemente bien. Increíblemente bien, gente. No me digáis que no se ve bien. ¡Pua! Brutal. ¿Esto en PS5? ¿Esto en PS5? Debe de ser 4K 60 frames. 4K 60 frames. Se ve a mans. Uf. Se ve a mans. Está chunga la cosa, eh. Chao, silencián. Yamcha. Aquí ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ya sabéis lo que pasa con Yamcha. Vamos a ir completando todo esto, pero lo vamos a hacer en el canal de Twitch, ¿vale? Donde podemos estar a tope. Donde podemos estar bastante chidos. Y, por cierto, me he comprado unos cascos de Sony. Que tenéis que darle al botón de like. Que son la leche. Bueno, dicen que son la leche. No lo sé. Así que... Realmente... Increíble. Realmente... Increíble. Realmente brutal. Vale. Pues vamos a luchar con Gohan un momentito. Para finalizar el vídeo y todo eso. Para que... Todo quede chido, ¿no, gente? Ha entrenado mucho Yamcha, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que ha entrenado mucho. Pero habrá entrenado más que yo. Fuera. Pues ya estaría, gente. No, no, es que ya estaría. Me dan muy poco de experiencia. Me dan apenas nada. Me encanta. Me encanta porque va a morir Yamcha ahora mismo. Esto no tendría que haber pasado así. Pobrecillo. Pobrecillo. Ojo. Ojo, eh. Ojo. Al carré. Al carré. A la calle. Lo que yo te diga, a la calle. Es que no podía dejar el vídeo sin esta escena de Yamcha, gente. No podía dejar el vídeo sin esta escena de Yamcha. Tan bonita. Tan apoteósica. Tan... 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 Llena de... 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 De ilusión. Ojo, eh. Cuidado. Increíble. Uf. Combate ahora. Duro, eh. Duro. Napa ha muerto. De un golpe, tío. Napa ha muerto de un golpe, tío. Qué buena. Increíble. Es que todo esto ha seguido. Ah, vale. Krillin al 9. Tensián al 9. Digo, ah, no ha podido subir porque, vamos. Tiene un nivel de poder realmente superior. Pues bueno, chicos. Os voy a dejar aquí, ¿vale? Porque no quiero que se alargue mucho el vídeo. Gracias por haber estado aquí. Por haberme seguido. Ya sabéis, darle al botón de like. Espero pronto la nueva actualización de las cartas. Y nada. Nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale, chicos? Uy, cómo le corta el brazo. Gracias, Ayans. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!